Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Quiero utilizar este medio de comunicación especial para transmitir las enseñanzas que yo he recibido del maestro René Pereira. Todos los días a las 4 de la tarde en el Distrito Federal, el maestro René Pereira comenzaba en Actores del Método, un foro habilitado preciosamente su clase. Así que quiero invitarlos, amigos y amigas, a que compartan conmigo para despertar las emociones. Gracias. Programa del Método. Un encuentro con las emociones profundas. Tengan buena luna llena. Sean bienvenidos, bienvenidas a mi primer programa virtual de actuación para cine. Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente. Mi maestro es René Pereira, discípulo de Lee Strasberg, creador del Actor Studio de Nueva York. Trabajamos mayormente con nuestras vivencias. Crear la costumbre de sentir las emociones que experimenta cada parte de tu cuerpo. Es un método para llegar a la verdad en la representación de los personajes. ¿Cómo podemos manejar las emociones para que se generen justo cuando necesitamos? Preguntas esenciales respondidas para estar en escena. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Mi maestro siempre nos dijo, ¿Quieres ser actor? Salga a la calle y viva. Esta es una clase, un programa para crear historias, recuperar vivencias, conocernos, acercarnos a nosotros mismos, ir allí. Donde a veces es tan difícil acceder a nuestro interior a través de ejercicios actorales. Relajamiento de Lee Strasberg. Concentramos el pensamiento en el ombligo. Mente en blanco. Soy Elizabeth. Esposa de John Proctor. Siguen matándose, enfrentados entre sí, a favor de la humanidad. Hoy vengo desde la oscuridad para recordarles cómo fuimos aniquilados todos. Los buenos y los malos por el miedo, la arrogancia, el oportunismo, con mentiras, con sogas y fuego, con leyes, con la maldad del hombre y la ignorancia de la época. Hace solo 300 años. Hace 300 años. Tuvo en sus pensamientos enloquecidos la idea de sustituirme. ¿Cómo puede ser posible que alguien quiera sustituir a otro a Abigail? Con gusto me hubiera ido. Con gusto me hubiera ido. ¿Cómo puede ser posible que una niña fuera más mujer que yo? Yo también era culpable. Por fría, por seca, por esas doctrinas aprendidas, metidas en el tuétano como cuando se clava en la garganta una espina y te ahoga. Por la falta de amor, yo era culpable. Ser mujer era un riego en el 1652 en la Nueva Inglaterra. Ser mujer era ser bruja. Un ser diabólico, sin mucha utilidad, siempre vigilada, asediada por la familia para conservar la compostura, la rigidez que una buena mujer tenía que tener. Bruja es un calificativo ofensivo para la mala mujer, para la sabiduría de la mujer frente al desconocimiento del hombre y su falta de respuestas. Todas, todas éramos brujas, la viuda, la pobre, la seca, la sentimental, la fea, la bonita, la libre, la sabia, la impendiente, la rebelde, la diferente. Cuando una mujer piensa sola, piensa en el mal, es parte de las creencias de la época. Allí, en Salem, Massachusetts, los misóginos de la época, en nuestra sociedad patriarcal, creían que la inferioridad natural de la mujer con respecto al hombre, las hacía más susceptibles a convertirse en brujas, basados en un libro llamado El martillo de las brujas. Seguían pautas para enjuiciarnos, torturarnos en los interrogatorios, sacarnos la confesión. Cuando me horcaron, yo estaba embarazada. Tantas atrocidades se cometieron. Ahora estoy aquí y aunque nunca vi una mujer volar físicamente, porque sí que volamos espiritualmente, contra eso no han podido. Quiero que despleguemos nuestras alas y nos unamos para renovar la lógica de la existencia humana. Hoy, día de luna llena, allí donde están, si miran a la luna y le hablan, se están comunicando conmigo, con todas nosotras. Las que hemos muerto, en nombre de tendencias, partidos, creencias, comuníquense con nosotras, las que no merecemos estatuas ni honores. No pierdo la fe en la humanidad, en la verdad, en la belleza. Que Dios los bendiga y guíe sus pensamientos hacia la bondad, hacia adentro, para que se reconozcan a sí mismos sin miedos. Para que al fin dejen de temer a los demás. Solo soy una mujer que ruega por sus hijos e hijas. Desde el infierno, atormentada por el fuego. Es importante aprender a cortar la emoción. No debemos quedarnos enganchados a ninguna emoción para poder usarlas todas. Ejercicio de enojo, blanco y negro. Llevar la cólera tan lejos como se pueda. Ustedes dicen negro y yo digo blanco. Blanco, 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 blanco. Ejercicio de las llamadas telefónicas. Llamar a René Pereira. Llamar a Gloria Parrado. Abuela, ejercicio de las despedidas. Adiós, adiós, adiós. Adiós, buen amigo, mi amiga, hermanos, hermanas, mi familia. Gracias. Este es un espacio para desarrollar las emociones. No es una clase solo para actores. Está abierta para todo aquel que necesite conocerse un poco más. Gracias por todo y muchas bendiciones. Tengan buena luna llena. Soy Claudia Rojas. Hoy es 24 de abril del año 2021 en México. Nos vemos el próximo programa del método. Será en luna llena. Gracias.